hola buenas bienvenidos un día más a mi canal mismo con dios ruiz esto es cardo para todos ustedes aquí podéis ver en pantalla la puerta delantera derecha de un peyote 308 es el año 2009 2010 aproximadamente vale lo que le pasa hace cosas que se le cayó el cristal para el cristal sería este de aquí y se le ha caído se le ha metido en el hueco de eleva luna bueno lo que os venía diciendo que se le cayó el cristal para adentro vale lo tengo parcialmente desmontado porque estamos a tope en el taller pero he buscado un pequeño hueco para poder ofreceros este vídeo así que os voy a enseñar lo que quitado que ha sido nada vale llevo dos minutos con este trabajo os voy a enseñar lo que quitado que es muy facilito de quitar y seguimos con este vídeo esto lleva este cablecito vale esto entra presión está metido aquí metemos un estillador por aquí finito o una paletina para sacarlo y quitamos el cable no lleva ningún tornillo vale luego quitado esto de aquí que sale también a presión esto ha metido aquí hay que desmontar por esta parte de aquí estirar un poco hacia arriba y sale esta parte porque aquí lleva un tornillito y luego aquí justamente en el lateral vale justamente en esta parte lleva otro tornillito en esta posición vale he quitado este tornillito vamos a quitar ahora este este creo que no hace falta quitar lo tengo parcialmente quitado pero no hace falta así que lo voy a colocar y luego estiramos del pañón para que salga quitamos este tornillito este creo que lo voy a apretar porque creo que no hace ninguna función que es para quitar esa pieza así que lo apretó o lo hay colocado yo estoy investigando al igual que como si fuera lo hemos visto esto vamos a quitar esto de aquí a ver si puedo quitarlo porque está si tiene que llevar algún tornillito. Bien, que sí que sacarlo también, ¿vale? Por aquí, que lleva grafita. Lo quitamos. Muchamente aquí en el lateral lleva un poco tornillito, un poco más arriba de los dedos, ¿vale? Bien, en el ladito. Ahora sí, ya creo que podemos sacar el paño puerto. Ahora, estiré un poquito de él y sacamos hacia arriba. Ahora, una vez que quitamos esto, ya le demos acceso a la parte inferior de la puerta. Gracias. 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 por aquí vamos a quitar el conector del motorcito y ahora lo que voy a intentar es que si bien pinchaba dejarla arriba no habéis visto quitar esto coitando los demás y ahora lo que hemos hecho quitamos este plástico para esta celta que es un interiorizante lo despegamos y ahora lo despegamos bueno no sé si podéis apreciar que no puedo subir el cristal una vez que subo hasta ahí se queda cogido por lo tanto vamos a tener que cortar el cable eso quiere decir que se ha quedado enganchado por algún lado y no puedo subirlo entonces el motor está por los tornillos por detrás si estuvieran por aquí quito el motor y si se puede sacar pero al estar por la parte de delante pues no se pueden sacar lo que vamos a hacer es cortar el cable luego quitaremos la maquinilla la sacaremos y cambiaremos ya quitaremos el motor después metemos aquí el somiador para que no se nos caiga el cristal seguidamente pues vamos a quitar la maquinilla y comparamos la maquinilla una con la otra vemos que aquí lleva una cogida aquí lleva otra y aquí lleva otra por lo tanto una de las cogidas hechas y es un remase tenemos que probar el remase para poder quitar la maquinilla ya hemos quitado el remase de arriba vamos a quitar el tornillo de 10 y este de aquí abajo vale lo de quietly entonces Y aquí la maquinilla lleva unos hornillitos, cojitos del crisal, un poquito más. No sé si lo veréis, pero os lo voy a acercar, ¿vale? Entonces sería ese de ahí y justamente por el otro lado, ¿vale? Por allí tiene otro. Entonces quitamos estos hornillitos y dejamos el crisal cogido arriba. El tornillito Tor 30, voy a utilizar esta llave. Gracias. 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 Una vez que tenemos quitados los tornillos, voy a intentar sacar la maquinilla desde el sitio, ¿vale? Tenéis que salir para arriba, pero hay que sacar un poquito de enganchado, lo voy a quitar por aquí. Voy a quitar el quitchabol que no sale, no sé qué es lo que pasa, así que lo voy a sacar. ¡Joder! Voy a sacar el quitchalito, así he hecho el base, ¿vale? Voy a sacar el quitchalito. ¡Vamos! 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 No quería salir Lo que pasaba era que esta patilla de aquí Estaba enganchada, estaba apretada hacia abajo Y no me dejaba sacarla Como veis tengo la maquinilla en mi mano Ahora tenemos que cambiarle el motor a la otra pieza Y seguidamente montarlo todo Lo que había pasado es que el cable Como podéis ver se había enrollado sobre sí mismo Se ha metido por ahí atrás Entonces el cristalza que ha cogido Esto ni subía ni bajaba Aparte de que había llegado al top de aquí Se había salido de su guía Entonces pues se había quedado bloqueado Ni subía ni bajaba Vamos a cambiar la pieza Y solucionamos este problema Cambiando el elevar una delantero derecho De este Peugeot 308 Vamos a quitarle el motorcito A la maquinilla Porque el motor hay que utilizarlo para la otra Así que quitamos el motorcito Y se lo colocamos a la maquinilla nueva No sé si sabéis que digo maquinilla Porque al elevar una Al mecanismo del elevar una Se le llama en mecánica De un mente maquinilla ¿Vale? Para los que no lo sepan Que no estoy hablando de una maquinilla frita Estoy hablando del elevar una De esta pieza ¿Vale? Esta pieza se le dice maquinilla Con lo tengo aquí en mi zona Se le conoce por ese nombre No sé si es la vuestra también Pero aquí una maquinilla es hecho Hablando de mecánica ¿Vale? Si veis aquí tiene El daño hecho ¿Vale? El chatón cable es reliado ¿Veis? Las curvas que tiene por aquí Este ha sido el problema Que se han reliado el motor Y colocando la pieza nueva Solucionamos el problema En la cajita de la pieza Vienen estos tres tornillos Que son los que hay que utilizar Para coger el motor a la pieza Puesto que trae unos separadores Y los tornillos Relativamente más largos ¿Vale? Aquí lo podéis ver Así que utilizamos los largos A la hora de colocar el motor Tenéis que tener mucho cuidado Porque si os fijáis Viene escogido como una brazadera Así que aguantamos la rueda Para que no se vaya Cortamos esta brazadera Retiramos la brazadera Aguantando la rueda con el dedo ¿Vale? Como podéis ver aquí Ahora aguantamos la rueda con el dedo Y colocamos el motor En su posición Siempre aguantando Con el dedo Y tenéis que tener cuidado De que los dientes Estos de aquí Os tiran perfectamente Con los de la rueda de plástico No podéis forzarlo ¿Vale? Tenéis que ir girando Hasta la con su posición Y una vez que esté en su posición Pues le metéis los hornillos por detrás Y los apretáis La referencia de la pieza La tenéis aquí 60.80126.0 Estas serían las referencias de la pieza Y como siempre Os la dejaré en la descripción del vídeo Por si tenéis ese mismo coche Para que la compréis En Amazon Desde un enlace Directo a Amazon ¿Vale? Como sabréis Y los que no lo sepáis Pues lo digo ahora Con esto Me ayudáis en mi labor Y me llevo un 5% De comisión de venta Una vez que tenemos puestos los hornillos Bien, una vez que tenemos colocado El motor en su sitio Los hornillos colocados Vamos a apretar Los hornillos del motor Y con esto dejamos colocado El motorcito En la maquinilla Vamos a meter la pieza En la puerta Colocamos el cristal Colocamos el paño Que no es muy difícil ¿Vale? Todo el proceso que habéis visto Y ahora vamos a aflojar Esta suerca Que vienen apretadas ¿Vale? Estas 8 En vez de En vez de Trae 2 de 10 Y una de 8 ¿Vale? Las 3 suerquecitas Y ahora Cuando hemos hecho Y ponemos los alimentos Buscamos los puntos de anclaje Cogemos aquí con una 10 Cogemos aquí abajo Con la otra Y recordad que la de arriba Es la que lleva La suerquecita De 8 milímetros ¿Vale? Para meterla ahí Lo sencillo sería Dejarla cogida En la llave Con la que no se caiga ¿Y cómo conseguimos eso? Pues muy fácil Si veis Tengo en mi mano La llave ¿Vale? Aquí veis la llave He cogido una hoja de papel La he doblado La he puesto doble La voy a colocar aquí Y metemos La 8 ¿Vale? Apretamos fuerte ¿Vale? Y ahora diréis Hostia, está un coñazo Ahora metete sobre todo el papel El papel lo cortamos Cortamos el papelito Y lo dejamos de esta forma De esta forma ya No se nos cae ¿Vale? Como podéis ver La torta no se cae Pero cuando la pongamos Si podemos estirar A la central de la llave ¿Vale? Esto es un pequeño truquito Que los que no se supierais Pues para colocar Este tipo De tuercas y demás Y tornillos En estos huecos ¿Vale? Que tengo que meter Allá al fondo Los de o no entran Se nos va a quedar la llave Pues de esta forma Lo conseguimos Colocamos ahí al fondo ¿Vale? Y una vez que se ha apretado Apretamos Sacamos Y aunque se quede ahí El papelito ¿Vale? Ya tenemos apretado Y es un cachito de papel Eso no va a pasar Absolutamente nada Si lo podéis coger por menor Que os quiero coger Para enseñaros ¿Vale? Que es un cachito de papel Que ya lo he puesto Todo eso es una porquería ¿Vale? Pero de esta forma Hemos podido meter Aquí La torta de quesita Nos vamos de nuevo Con la llave 10 Apretamos esta de aquí Y apretamos esta de aquí Metemos El conector Que es el mismo ¿Vale? Y ya la maquinilla se ha colocado Solamente nos falta colocar el cristal Y correrla a su ancla Bueno, tampoco sé Si sabréis ¿Vale? O que os digo una cosita No sé si sabréis Que la maquinilla Viene en una posición concreta La posición en la que viene La maquinilla de fábrica Es para colocar Los tornillos Por el hueco que tenemos En el coche ¿Vale? Es decir Que no tocar la maquinilla Colocar el cristal Después los tornillos Porque de la forma en la que está Normalmente nos deja El sitio correcto Si no nos deja El sitio correcto Pues la movemos un poquito Pero normalmente Nos deja colocar el cristal De la forma en la que viene Pisa de punta ¿Qué? ¿Cómo? Pisa de punta ¿Qué? No Si lo que lo veáis ¡Ay, papá! Ya está el cristal metido Ahora lo llevamos a La altura de la maquinilla ¿Vale? Esta maquinilla No sé si lo veréis Se deja caer ¿Vale? En estas patillitas Está apoyado ¿Vale? Esta sería una Y esta sería la otra Si veis la patillita negra Se deja caer En el nuevo sitio De la maquinilla En el nuevo apoyo Y Ahí lleva El tornillito Metemos el tornillito Y apretamos Y aquí No hace la punición Este es aquí No puede ser Sí Claro, es que se está la Correa Si se me ponen Y todavía se está Acascando la arriba Y que está Esplendado Una vez que colocamos Lo hemos hecho Vamos a probar La maquinilla ¿Vale? Le metemos aquí El conectón De esta pieza Le ponemos el contacto Tenemos que arrancar el coche Porque está en modo energía activo En modo ahorro de energía Y ahora Como veis el cristal No sube Lo doy para arriba Y se queda acogido ¿Vale? Como ustedes sabéis Que para organizar eso Tenemos que subir Hasta arriba De todo Y lo dejamos Y lo dejamos Paso hacia arriba A unos segundos Ahora ya va Automático Y sube Automático ¿Vale? Baja bien Muy bien Vale La forma nos queda Colocar todo Lo que hemos quitado Y eso se queda Terminado Una vez que colocamos Ya hecho Lo hemos probado Como habéis podido ver Colocamos el fiento Este que lleva aquí El disonorizante Y seguidamente Colocamos Esta pieza de plástico Como veis Tiene las cogidas Hacia abajo ¿Vale? Sería esta y esta Tenemos que engancharlo Y meterlo hacia abajo Un poquito Para que se quede cogido Y seguidamente Le ponemos Los remases Y seguimos Y seguimos Y seguimos ¡Gracias! Como os dije antes, llevad dos somnillos aquí en el lateral. Sería este por aquí. Y este un poquito más arriba. El paño está activado, como habéis podido ver, y luego le he colocado aquí una de las carapas que lleva. Y justamente aquí arriba lleva el último de los tres ocho minutos. Los que han os enseñado, los tornitos serían estos, absorbentes, serían los largos, los aquí en el lateral y uno justamente en esta zona de aquí, hacia abajo, que parece llevar el plástico blanco amarillento que hemos colocado antes. Y antes de colocar más nada, si queréis, pueden probar. Y por último, el sembellecedor que entra hacia abajo. Y con esto, dejamos colocado este elevaduna de este Peugeot 308. Es del año 2009-2010 aproximadamente. Y recordad que tenéis la maquinilla en la descripción del vídeo, lo que es el mecanismo de la rueda en la descripción del vídeo. Además de unas cuantas herramientas, ¿vale? de las que voy utilizando en mi vídeo. Bueno, pues nada. Con esto me voy a despedir. Por favor, denme un like si les gustó, compartan sus redes sociales, pero es importante que lo hagan. Y nada más, soy Juan Diego Ruiz. Esto es Carlos de Autopartos Misiones. Y un saludo. ¡Hasta la próxima!